Gracias a ustedes, construimos estas plataformas que hoy no son ya solamente propuestas de campaña. Esas grandes propuestas de empleo y seguridad económica que me ayudaron a hacer. La de servicios y bienestar, la de tranquilidad para nuestras familias. Salieron 100 propuestas y de ellas, como un candidato responsable, como un candidato con convicción y votación de servicios, porque yo he sido empresario de Estado, he estado en el gobierno municipal, en el estatal, en el federal. Y ese compromiso, ese conocimiento de mi capital urbana me obligaron, me prefirieron hacer de esas propuestas compromisos. 18 compromisos para el 2018. Estaremos gobernando y estaremos, porque ustedes van a gobernar conmigo, sociedad y gobierno de la mano. No puede ni el gobierno sobre las cosas, ni la sociedad. Abrimos los ojos y hoy tenemos una nueva fuerza, una fuerza que nos ayuda, una fuerza del futuro, una fuerza que vive, vibra con los jóvenes. Hoy por eso les digo, no dar una vuelta en un, es dar una vuelta en un, significa un retorno. Un regreso al pasado, un regreso al pasado, un pasado de gozo, un pasado sin empleo, un pasado de corrupción, un pasado que nos avergonzó. Salíamos y todos nos decían, yo voy a dar un tope hasta ahí se las pasaban. Pero cuando ya me dijeron precioso, ya me encanje, eso es uno de los votos. Y lo dije en un evento, y hoy lo vuelvo a decir, no más precioso. ¡No más precioso! ¡No más precioso! Seamos conscientes, salgamos a defender el voto, con cívica, con conocimiento de que vamos a una gran delantera y que nadie, ni nada, no las apita.